Ya la noticia se edición meridiana. Nosotros continuamos con la información. El defensor del pueblo espera ser convocado por la Asamblea Legislativa para rendir su sexto informe de gestión. La autoridad saliente destaca la atención de 19.097 denuncias por vulneración de derechos humanos. Envíe cartas al presidente de la Asamblea Legislativa solicitando se me asigne fecha y hora para exponer el contenido del informe al Pleno de la Asamblea, como consta en notas remitidas a esta autoridad. Sin embargo, en ninguna oportunidad se me respondió a esta solicitud como tampoco se respondió a las recomendaciones que presentamos en diversos informes. De esa manera, el defensor del pueblo informó que espera la convocatoria de la Asamblea Legislativa para presentar su sexto informe y el último de su gestión, el cual destacó que en su gestión se recibió más denuncias de vulneración de derechos humanos. Posicionamiento público e institucional. En cuanto a resultados específicos, quiero destacar los siguientes. Atención de casos de ese total. 1.596 casos se registraron fuera de las oficinas defensoriales, es decir, en hospitales, escuelas, recientos penitenciarios, y 739 casos se recibieron a través de nuestra plataforma web. Entre los derechos más denunciados se encuentran garantías del debido proceso y acceso a la justicia, derechos laborales, propiedad y patrimonio de derechos a la entidad, entre otros. Órgano judicial con 2.040 casos, policía boliviana con 1.318 casos, gobierno autónomo municipal del Alto con 1.232 casos, ministerio público con 1.027 casos, ministerio de justicia con 773 casos. Asimismo, el defensor del pueblo destacó que se logró ejecutar 17 alertas contra la violencia hacia las mujeres en los nueve departamentos del país.